Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 4 de febrero de este año de 2020. El esquema de pensiones se queda como está, no se reducirá, no se tocará, garantizó el presidente López Obrador. El director del Seguro Social, Sué Robledo, me dijo que la pensión no se va a rasurar, que no hay ningún movimiento, que se respetan cotizaciones y también el pago de pensiones. La Suprema Corte ha informado que el fallo aprobado es una reiteración del emitido en 2010 y que el trabajador puede decir el régimen de pensión al cual va a sujetarse, al de 1973 o al de 1997. Eso dice la Corte, pero que no afecta nada al Seguro Social. Repito, las pensiones no se tocan. Los paisanos enviaron el año pasado a México la cifra histórica de 36 mil millones de dólares, 11% más que en 2018. Es ya, las remesas son ya la principal fuente de divisas de México. La agencia Moody's y analistas consultados por el Banco de México redujeron el estimado de crecimiento para este año. Moody's al 1.3%, los economistas al 1%, Hacienda lo sostiene en el 2%. Ya se sumaron al Insabi 23 estados. Vuelca un camión con migrantes centroamericanos en Veracruz, el saldo un muerto y 45 heridos. La secretaria general en funciones y presidenta de Morena, Diego Polensky, me dijo que el Poder Judicial tiene todos los elementos para invalidar el Congreso Nacional que designó a Alfonso Ramírez Guellar como presidente interino de Morena. Me dijo también que el Instituto de Formación Política no ha sido creado y que no es válido el nombramiento de Rafael Barajas como su director. Encapuchados toman la preparatoria 8 y maestros y directivos impiden y alumnos que tomen la facultad de Derecho de la UNAM. El director de la UNAM, Raúl Juan Contreras, advirtió que fuerzas externas quieren paralizar a la universidad. Hace unos minutos fue devuelta la prepa 2, pero siguen tomados 6 planteles de la UNAM. En ese momento, y repito la pregunta, ¿quién quiere incendiar la universidad? En ese momento el dólar interbancario se cotiza en 18.68 y en Ventanilla se vende en 18.86. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.